Crear un nuevo manager, ese proceso al que tantas veces nos enfrentamos y al que no siempre le damos tanto amor como merece. ¿Qué tanto influye todo esto que nosotros cargamos acá como información? Por supuesto que en este video te lo voy a mostrar y te lo voy a mostrar con pruebas como me gusta a mi, para que quede claro que pasa y que no pasa cuando tocamos algunos botoncitos de la sección crear manager. Quedate hasta el final del video porque te voy a contar algunas cositas que estoy seguro que no te imaginabas. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y vamos a hablar de tres cosas que me parecen fundamental a la hora de crear un manager. La primera que quiero tocar es el tema del idioma. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestro entrenador no habla el idioma del país en el que va a dirigir? ¿Y qué pasa si en realidad habla el idioma? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? ¿Cambia algo a la hora de motivar? Hice esta prueba simulando tres veces la misma charla del mismo partido ante el mismo rival, hablando el idioma español, obviamente siendo un manager uruguayo y dirigiendo un club uruguayo. Y también realicé la misma prueba tres veces cambiando su nacionalidad. Y vamos a ver entonces qué ocurrió. En este caso vamos a intentar con Somos favoritos y deberíamos ganar aquí. Como pueden ver hay cinco jugadores motivados o inspirados con esta charla. Vamos a ver la siguiente. Charla número 2 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 jugadores más este que ya venía motivado con un cambio. Y por último, misma charla, mismo partido y 1, 2, 3, 4 reacciones positivas ante la charla del entrenador y un suplente que ahí dijo, eh, yo también. Bueno, pero esta fue la motivación al menos que intenté darle con el entrenador que habla español. El mismo idioma que los jugadores. Cargue la partida de vuelta, vamos a retirar al manager de turno, vamos a añadir un nuevo manager y lo que vamos a hacer es editar el perfil del manager que ya tenemos. En lugar de darle nacionalidad uruguaya, vamos a darle nacionalidad de algún idioma un poco extraño. A ver, por ejemplo, de Brunei. Brunei. Es un manager de Brunei. ¿Sí? Que nació en Kampunkeriam. Totalmente un lugar que de seguro español no hablan. Vamos a ir a la parte de página principal, perfil, y nos vamos a encontrar con un manager de Brunei que habla malayo, fluido e inglés bueno. No hablo taca-taca, señor. Ni siquiera lo voy a intentar. Misma formación, mismo estilo práctico, mismo rival, mismo todo, pero un manager de Brunei que a duras penas habla un poco de inglés, no se parece en nada de español su idioma. Nos motivamos y tenemos 3 jugadores inspirados. Es el número más bajo que hemos obtenido hasta ahora. Vamos a realizar una segunda prueba y vemos qué pasa. Segunda prueba, mismo gesto, mismas palabras, 3, 5 jugadores motivados. Parece que el 3 fue un poco casualidad. Y por último, mismos jugadores, ya hay uno que aparece motivado, le damos la charla y hay 2 que cambian o 2 que se modifican. Interesante porque parece que podría haber una asociación entre una cosa y la otra. Lo segundo en lo que me quiero enfocar es si realmente, por ejemplo, el tema de capacidad para motivar influye en la charla del manager. Ya vimos si al manager, en el idioma que sea, motivando con esta capacidad para motivar 20 y logrando que los jugadores lo entiendan. Ahora, aunque sea en español, ¿qué pasa si yo reduzco al mínimo la capacidad para motivar? De hecho, obviamente voy a tener que hacer así para poder repartir mejor los puntos. Voy a reducir al mínimo la capacidad para motivar y voy a volver a repetir las mismas charlas que vimos hace un instante contra el mismo rival de la misma forma, pero con 1. Volvemos al momento del partido, vamos a probar esta charla con 1 y lo que pasa es que... ¡Oh, oh, oh, oh! Miren esto, ¿no? Bajé la capacidad de motivar de nuestro entrenador a 1 y la charla motivacional fue incluso la mejor que he realizado hasta ahora con 6 jugadores inspirados. O sea que, primera conclusión seria de este video, pero la capacidad para motivar no está influyendo directamente en motivar a los jugadores. Puede influir en el entrenamiento, en la cantidad de estrellitas que obtenga el entrenador justamente porque sabemos que, junto a determinación y a nivel de disciplina, son las cosas que inciden para las estrellitas que le brindan al entrenamiento. Ahora, parece que ser o no ser motivador no está determinado en la capacidad de motivar que tiene el manager. Aquí este carterito dice justamente eso, ¿no? Que afecta la capacidad para motivar al grupo de jugadores en las charlas y reuniones del equipo. Tal vez no sea prepartido, pero parece muy extraño que el resultado haya sido de 6. 6 jugadores motivados respecto a otros que estaban alicaídos y de hecho terminamos ganando el partido al igual que ganamos todos los otros. Es un poco extraño cómo funcionó esto cuando puse 1 en este aspecto. Lo vuelvo a probar porque no salgo de mi asombro y sigue siendo más o menos un rendimiento igual. Los jugadores parecen motivados. No ha variado absolutamente nada por poner motivación 1. Y esto me lleva a concluir finalmente que lo más importante a la hora de crear un manager sigue siendo este apartado de aquí. El título de entrenador y la experiencia anterior como jugador que sean acordes al menos al club en el que estamos. Porque si bajamos esto un par de niveles, por ejemplo futbolista local con licencia continental B, debería, según mi teoría, haber cambios. Ya de por sí, si vamos a la parte de apoyo al manager, teníamos grabado algo en donde veíamos ese apoyo que estaba un poquito menos alejado del centro, ahora está mucho más en rojo y vamos al partido. Vuelvo a dar la misma charla ahora con el manager de menor capacidad y en realidad no ha cambiado demasiado. Simplemente se inspiraron algunos, motivado, algún otro. En este caso no ha cambiado demasiado. Pero es de las primeras veces que el equipo no logra ganar cuando simulo el partido. Reduzco un poquito más estos aspectos y probamos. Las dinámicas incluso me parece que están un poquito levemente peores. Y en el momento de la charla no parece cambiar básicamente nada. Lo que sí me vuelve a llamar poderosamente la atención es que es la segunda vez que simulo con un manager de menor calidad y es la segunda vez que el equipo no gana cuando anteriormente había un 100% de victorias. Por último, reduzco un poco bastante más el tema este a ver qué ocurre. Realmente esta parte ya no puedo darme cuenta si hay un cambio. Y por último, en esta charla vemos que solo un jugador se motiva. Acá realmente sí estamos viendo, por ejemplo, un cambio sustancial respecto a las otras. Y por tercera vez el equipo no logra ganar. Lo cual me lleva a pensar seriamente que si tenemos un manager por debajo de las expectativas del equipo va a ser más difícil poder ganar los partidos. Y esto multiplica por mi teoría de que está sumamente implicado el tema de la reputación del manager con el rendimiento del equipo. Cuanto mejor es la reputación del manager, más fácil es sacar un buen rendimiento del equipo. Y el FM me lo está demostrando acá en las simulaciones que hice porque no es casualidad que las tres veces que le bajé la reputación fueron las únicas veces que simulando el equipo no logró la victoria. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video aquí en Panda FM. Los quiero mucho de corazón y nos vemos pronto. Chau chau.